Conmigo cante, que todas las aficiones ya se levanten Pero todas, todas Canten conmigo cante, que todas las aficiones ya se levanten Que todas las aficiones, ahora ya se levanten Que se levanten la de ahí atrás y también la de aquí adelante Canten conmigo cante, que todas las aficiones ya se levanten Que se levanten todas Canten conmigo cante, que todas las aficiones ya se levanten Si quieren ver la patrona, la patrona de Canarias Se coge el avioncito y se va pa' Candelaria Canten conmigo cante, que todas las aficiones ya se levanten Hay tonitas arriba Canten conmigo cante, que todas las aficiones ya se levanten Menos mal, hay cuatro o cinco que cantan nada más A ver, un poquito más, me hace falta más coro Un poquito más de coro Canten conmigo cante, que todas las aficiones ya se levanten Bueno, termina Nos vamos todos Canten conmigo cante, que todas las aficiones ya se levanten Buenas noches y hasta otro año Esta fue la actuación de...